El entrenador, que había aprovechado la fecha FIFA para despedir a su padre, salió muy triste de la casa velatoria. Este viernes falleció Carlos Simeone, padre de Diego Pablo Simeone, según lo confirmó el club español que dirige desde hace casi 10 años, el Atlético de Madrid, en un comunicado que publicó a través de sus redes sociales oficiales. Por ese motivo, el ex mediocampista de la selección argentina, Racing y Estudiantes de la Plata, entre otros clubes, realizó un viaje relámpago hacia la República Argentina. Tras el fallecimiento, el entrenador argentino, quien es el mejor pago del mundo, se hizo presente junto a su familia en un íntimo velorio para su padre. A este evento, paparazzi tuvo acceso exclusivo y lo fotografió cuando salía en su vehículo particular. El miércoles por la tarde, Diego Cholo Simeone había sido visto en el sanatorio de la Trinidad, ubicado en el barrio porteño de Palermo, y su presencia llamó la atención de propios y extraños, quienes se preguntaban qué estaba haciendo a 10.000 kilómetros de donde debería haber estado. Lo cierto es que el técnico aprovechó la fecha FIFA, NDR, semanas del calendario en la que los equipos no disputan partido porque los jugadores son cedidos a las selecciones nacionales, para viajar a nuestro país y poder despedirse de su padre. En ese sentido, no tardó en difundirse la información de que el viaje flash del director técnico del Atlético de Madrid a Argentina. Había tenido que ver por el estado de salud de su padre de 80 años, de quien habían intentado despedirse en las últimas horas. En primer lugar, el Cholo fue visto por fanáticos del fútbol que lo reconocieron mientras se retiraba del sanatorio de la Trinidad junto a su actual pareja, Carla Pereira, con quien mantiene una relación desde el 2019, en horas de la mañana del miércoles pasado. A la noche, el argentino salió de esa institución con su mamá María y sin realizar declaraciones a la prensa. El argentino salió de esa institución con su mamá María y sin realizar declaraciones a la y sin realizar declaraciones a la prensa.